Luego de ser posesionada el miércoles 19 de mayo del año en curso, la Máster María Eugenia Racines, profesional de la educación, fue presentada oficialmente este jueves como flamante subsecretaria regional de educación en el Austro. En su primer encuentro con la prensa, se refirió al currículo 2010 del Ministerio de Educación, en el que se recogen las aspiraciones, requerimientos y necesidades de una sociedad, por formar seres humanos solidarios, con conciencia crítica, que rescaten su identidad cultural, étnica y ecológica. Que a través de la educación se haga una construcción de ciudadanía y sobre todo una responsabilidad social que permita al ciudadano construirse por sí mismo y que permita a la comunidad desarrollarse por sí misma. Señaló que se requerirá para el efecto una metodología participativa al interior de las aulas. El rol que se encarga al docente es precisamente hacer de nuestros alumnos ciudadanos que sean capaces de aprender a aprender. Y la regla de oro del maestro es enseñar a pensar. Con esta introducción habló de las gestiones que se emprenderán en su administración ante la DINSE para superar problemas de infraestructura educativa. Obviamente conocemos de esa realidad, de esa postergación que ha tenido la educación, pero yo sí quiero también aclarar que por fin la educación es una prioridad del Estado. Finalmente se refirió a la nueva ley de educación en la que, como maestra señaló, se aspira a se alcance una homologación salarial y una jubilación digna para los maestros. Habló también de la nueva jornada de trabajo que en esta legislación se les propone. Y hago una convocatoria a través de estos medios a los maestros, precisamente para entrar en este proceso de homologación salarial que mejorará nuestros ingresos.